Desde la Asociación de Pensionistas La Alegría de Sabinillas se ha dado a conocer el viaje de cinco días a Benidorm y que está previsto que se lleve a cabo del 3 al 7 de noviembre. Las personas interesadas en realizar esta excursión pueden acudir a las instalaciones del citado colectivo. La Asociación de Pensionistas La Alegría de Sabinillas ha organizado un viaje a Benidorm del 3 al 7 de noviembre. Los excursionistas se alojarán en el Gran Hotel Bali de Cuatro Estrellas. Visitarán Altea y Calpe con su imponente Peñón de Ifach y su puerto pesquero. Además tendrán la posibilidad de conocer los rincones más característicos de Benidorm. Al día siguiente los participantes se trasladarán a Alicante para recorrer el puerto, la Concatedral o el Museo Fallero y a Villa Joyosa donde podrán visitar el Museo del Chocolate. Guadalés, pueblecito de la sierra situado en un pintoresco lugar y que cuenta con una panorámica única y con un museo de miniaturas será también otro de los destinos previstos. La salida hacia Sabinillas se llevará a cabo el 7 de noviembre. El precio por persona es de 205 euros con un suplemento individual de 60 euros e incluye autocar de lujo, alojamiento en el citado hotel con pensión completa, agua y vino, excursiones detalladas en el programa, guía acompañante, seguro de viaje e IVA. Las entradas a los monumentos u otros servicios no especificados correrán a cargo del viajero. Para cualquier duda pueden personarse en el citado hogar del pensionista ubicado a la espalda del edificio de usos múltiples de Sabinillas.